Noticias del Barça, Barça News después de la victoria del equipo culé por 4 goles a 2 ante la Real Sociedad. Primer partido de liga de esta campaña para el equipo culé y la verdad que es que lo saldaron con una buena victoria. Así que es cierto que la Real se acercó en los instantes finales en el marcador pero el Barça finalmente consiguió reponerse, no perder el ritmo del partido y vencer por 4 goles a 2. Fue un buen Barça, la verdad que es que hay que reconocerlo, sobre todo la primera mitad. El equipo culé demostró una buena imagen y se queda Ronald Koeman en concreto con esos primeros 30 minutos de juego donde destaca por encima de todo la presión sin balón por parte del equipo culé. Algo que ha llamado mucho la atención y que se ha mencionado bastante después del partido, cómo ha trabajado el Barça sin balón en el día de hoy. Esto ha dicho Ronald Koeman. Sabemos con balón que somos un gran equipo donde siempre hay muy buena posición de balón pero yo creo que hemos trabajado muy bien cómo hay que presionar y claro, si presionamos hay que presionar con todos y yo creo que en ese sentido para mí la primera media hora del partido ha sido la mejor Barça durante muchos años últimamente y el juego sin balón, la presión, nuestra defensa muy arriba, entre buenas líneas en el equipo, yo creo que es el camino que queremos seguir. Así que dice Ronald Koeman que hemos visto a uno de los mejores Barças de los últimos años, sobre todo en ese aspecto del trabajo sin balón. Es muy interesante todo esto porque sí que es cierto que el Barça trabajó muy bien, sobre todo al inicio del partido, demostrando que es un equipo trabajador desde el minuto uno, un equipo que presiona todo el colectivo y finalmente ponimos como el equipo culé, le sacó partido a esta situación. Emanuel Alguacil, técnico de la Real Sociedad, también ha coincidido con Ronald Koeman en este aspecto del trabajo sin balón y la buena imagen ofrecida en el día de hoy por parte del FC Barcelona. En este FC Barcelona ha destacado hoy mucho ese trabajo sin balón y lo dice hasta el rival hoy del equipo culé. Es que Depay, Brightway, Antoine, es que son jugadores muy, pero que muy buenos. Pedri, Busquets, De Jong, prácticamente es el mismo equipo de siempre. Pero encima con 11 jugadores, con 10 jugadores, presionando, pero presionando como pocas veces se le ha visto. Este Barcelona es un muy buen Barcelona y si por encima aprietan los 10 como han apretado hoy, ya te digo yo que muy pocos equipos van a ganar aquí. Tienen un equipazo con un gran entrenador. Si el Barcelona es superior en eso a cualquier rival, evidentemente con la calidad que tienen, aunque falte Messi, este equipo va a ser capaz de hacer cosas importantes. Palabras de Imanol que augura un buen futuro a este FC Barcelona si continúa trabajando de esta manera, si continúa jugando partidos de esta forma que le hemos visto en el día de hoy. La verdad es que hemos visto un gran FC Barcelona, muy destacado en el día de hoy, la imagen ofrecida por el equipo culé en este partido. Pero el que fue el hombre más destacado del Barça en el día de hoy no fue otro que Martin Breivit, el futbolista danés, sorprendió, jugó de inicio y marcó dos goles, al igual que también dio una asistencia. Sensacional partido del delantero del Barcelona, la verdad es que en la Eurocopa lo hizo bien, en la pretemporada jugó dos partidos, ante R.B. Salburgo y ante Juventus, marcó dos tantos Martin Breivit y finalmente llegó a este encuentro, partió de inicio finalmente en esa delantera, acompañado de Memphis Depay y de Antoine Griezmann, casi nada, y Breivit respondió dos buenos goles y luego también esa asistencia para cerrar la victoria por 4-2 del equipo culé. Y esto ha comentado el técnico holandés acerca del partido de Martin Breivit y también ha hablado muy bien acerca de su ejemplaridad con este FC Barcelona. Siempre he dicho de Martin que yo creo que es un ejemplo como un profesional de fútbol tiene que vivir con esto. Siempre trabaja para el equipo y además yo creo que ha mejorado su juego. Yo creo que no solo por los dos goles de hoy, también por otros momentos de partido y nos ayuda en muchísimas cosas del equipo. Y además tiene velocidad arriba y siempre dificilísimo de defender. Y bueno, estoy encantado de tener jugadores como él. Pues un profesional ejemplar entiende Ronald Koeman que ha sido Martin Breivit, dice que ha tenido una mejoría en su fútbol y tal y como habla Ronald Koeman acerca de Martin Breivit, todo parece entrever que no tiene intención el Barcelona de venderle. Pero tú vas a ver que en esto del mercado puede pasar muchas cosas y que a lo mejor habla también Ronald Koeman acerca de Breivit por si acaso le encuentran salida. Pero tal y como ha empezado la temporada futbolista danés, quizá el Barcelona no se plante venderle en estos momentos, ni mucho menos un jugador por el que siempre ha habido rumores e informaciones acerca de su futuro. Parece que en este momento Martin Breivit cuenta para el Barça porque vaya inicio, vaya arranque, vaya estreno en esta competición de liga, siendo el mejor del Barça en ataque. Por cierto, el Barça en ataque tiene bastantes futbolistas y que es cierto que ahora mismo hay jugadores lesionados, pero echando cuentas tiene a Martin Breivit, a Griezmann, a Memphis Depay, que jugaron hoy de inicio, también tiene a Yusuf Demir, a Rimanaz, al igual que a Ansu Fati, al Kun Agüero, a Dembélé y a Coutinho. Estos últimos cuatro lesionados. Pues bien, Koeman insiste en el fichaje de un delantero. Nuestra gente en el club que están conscientes que nuestro ataque hoy en día es cortito con las posibilidades que tenemos. Entonces, como he dicho otro día, estamos buscando, pero todo depende de nuestro fair play, que sabemos que no es fácil, pero siempre con un ojo para donde tenemos que mejorar nuestro equipo. Busca un delantero el Barcelona, busca un atacante el equipo culé, no tiene suficiente Koeman, dice que no tiene suficiente en ataque. Me sorprende que hable con tanta insistencia acerca de esto, porque yo creo que tiene bastantes efectivos el Barça en ataque y más que va a tener dentro de poco, porque Coutinho está ya para recuperarse, salvo que se marche, pues está cerca de recuperarse. Ansu Fati también dijo Koeman el otro día que le queda poco. Y sí, que el cura Julio Dembélé va a incorporarse un poco más tarde en esta temporada, pero no entiendo ese afán por fichar a un delantero por parte de Ronald Koeman. Lo ha comentado ya en dos ruedas de prensa, pero la verdad es que existe mucho Ronald Koeman en el fichaje de un delantero centro. Comenta Diario Sport que hay dos nombres propios que han sido ofrecidos al Barça, como Ovo Meján y también como Lacassette. Los dos delanteros del Arsenal están en esa rampa de salida, o por lo menos podrían marcharse en el equipo ganar. Y comentan desde Sport que el Barça está pendiente de su situación. Veremos a ver qué acaba sucediendo y si el Barça ficha o no a ese atacante que tanto de Serrón al Koeman, sobre todo tras la salida de Leo Messi y la lesión del Kun Agüero, pues ahora lo demanda, lo pide con mayor ahínco el técnico holandés. También hay que destacar respecto al Barcelona, que parece que Koeman no cuenta con él. En el día de hoy fue descartado, al igual que también lo fue Pjanic y Samuel Luntiti. En el caso de Alex Collado, pues llamó poderosamente la atención, porque lo he dicho, está pidiendo Ronald Koeman con insistencia al fichaje de un atacante, pero prefiere de momento no tirar de Alex Collado. Esto ha comentado hoy Ronald Koeman. Pues de momento se ve más con Demir que con Alex Collado, así que en este sentido puede que el jugador busque una salida. Veremos a ver cómo acaba la cosa, pero bueno, lo ha dejado claro en el día de Ronald Koeman. También, por cierto, posiblemente tiene que hacer descartes para estas convocatorias. Y en el caso de Pjanic y de Samuel Luntiti, también ha querido remarcar Ronald Koeman en rueda prensa, que conoce la situación y que prefiere apostar por jugadores jóvenes antes que apostar por ellos, porque tiende que los jóvenes son futuro. Quizá hoy nos ha faltado un poquito más de jóvenes en el Barça. Visto cómo ha ido la pretemporada, me hubiera sobrado en el día de un ratito de Yusuf Demir, que ha sido lo mejor del Barça en pretemporada. También Pablo Gavi, que estaba recuperado. Creo que hubiera sido bueno verle minutos a estos jugadores, pero bueno, finalmente no fue así. Sí que vimos el debut de Nico González, que debutó con el equipo culé. En redes sociales puso esta publicación en Instagram, mostrándose, por supuesto que sí, cómo se ha cumplido un sueño, cómo se ha hecho un sueño en realidad. El jugador del Barcelona parece que Nico González sí que va a contar para Koeman en esta campaña. Pese a ser un jugador de la cantera, pese a su juventud, Koeman cuenta con él como recurso para ese medio centro. Parece que cuando en este busquets va a tirar bastante de Nico González, o eso dice Koeman. También debutó en el día de hoy con el Barça Emerson Royale, en la segunda parte. Juega el futbolista brasileño. En sus redes sociales se mostró muy feliz por ese debut. Al igual que también debutó Eric García, que tuvo un día inolvidable, como compartió a través de redes sociales. Ha comentado Koeman, entre otras cosas, que ha apostado por este jugador, en vez de, por ejemplo, por Araújo, por Engle, porque llegó con un ritmo alto de competición al haber jugado estos Juegos Olímpicos. Cosa importante, según entiende Ronald Koeman. Eric García ha jugado bien, porque es un jugador que posicionalmente en defensa es bueno. Además, con balón, siempre es un jugador que no se pone nervioso. Y claro, sobre todo, sabemos que en nuestras posiciones centrales, del medio campo, tenemos muchísima competencia. Y he decidido dejar jugar Eric, sobre todo porque él sí lleva ritmo de los partidos. Así que esto no significa que Eric García vaya a jugar siempre. Obviamente habla maravillas acerca Koeman, del propio jugador, que también se ha mostrado muy contento después del partido, por ese debut. Y bueno, Koeman, pues, contento con la imagen que ha ofrecido Eric García en el día de hoy. Un futbolista por el que Ronald Koeman, la verdad, es que peleó bastante para su fichaje. Y finalmente ha podido hacerse. Y Koeman, pues, ha apostado por él desde el inicio. Me parece un gran jugador de Eric García. Creo que es un jugador muy correcto, que es un jugador que saca muy bien la pelota. Y que en este FC Barcelona, pues, se va a adaptar rápido, se va a adaptar bien. Habrá que ver cómo queda en esa rotación. Reparto de minutos en la zaga, ¿no? Con un Gerard Piqué que parece que también está en un gran estado de forma. A ver qué pasa con Ronald Araujo, que el rellito que salió también demostró cositas. O incluso con Clement Lenglet, que fue el recurso que tuvo Ronald Koeman en el día de hoy, cuando la Real Sociedad se acercó en el marcador. Porque el Barça se puso 3-0 en este partido. Pero luego, finalmente, como ya sabéis, la Real Sociedad se acercó con dos tantos. Que la verdad es que desató cierto nerviosismo en el Barça, aunque finalmente un gol de seguir, Roberto Zanjo, tomó el asunto. Y el primer gol del Barça fue asistencia de Memphis Depay. Lo marcó Gerard Piqué, pero Depay fue el hombre que asistió. Compartió esta publicación en redes sociales. Por supuesto que sí. Muy contento de este momento que tuvo en su vida de su debut con el Barcelona en el Camp Nou. Hay que destacar que Ronald Koeman, después del partido en Barça TV, habló maravillas también acerca de Memphis Depay. Y sobre todo de su facilidad para sugerir goles, asistencias. Y lo bien que se le da, pues, el lanzamiento a balón parado. Ya sea córner, faltas, lo vimos en el día de hoy. Generó mucho peligro Memphis Depay. Con este Barcelona no marcó gol. Sí que tuvo una ocasión, ¿no? Pero finalmente no consiguió aprovechar. Sí que tuvo alguna que otra ocasión, pero finalmente no consiguió marcar. Aunque dio esa asistencia a Gerard Piqué. Que fue una gran jugada y que encima, pues, fue bastante simbólica. Ya que Gerard Piqué, el día anterior, se rebajó ese sueldo. Tuvo ese gesto con los fichajes para escribir a Eric García Depay y también al propio Ray Manás. Y bueno, se la devolvió Memphis Depay poniéndoles el balón para que Gerard Piqué hiciera ese primer tanto del partido. Así que buen debut de Memphis Depay, que generó mucho en ataque. Me parece un crack. El líder del Barça en ataque ha sido Memphis Depay. Al igual que Anton Griezmann, que en el día de hoy jugó su partido número 100 con el Barça. Lleva ya 100 partidos Griezmann con el Barça. Qué rápido se han pasado. Pues bien, el futbolista francés hoy fue un poco también jugador libre en ataque. Trabajó muy bien sin balón. Acabó el partido muy cansado, pero el minuto 90 prácticamente está ahí presionando a Ramiro en busca de un fallo por parte del portero para aprovecharlo y cerrar la victoria del equipo culé. Bien Griezmann, su entrega en el día de hoy, jugando con libertad, jugando un poco de Messi, pero vamos, el ataque del Barça con esa movilidad en el día de hoy. La verdad es que fue bastante destacado lo que vimos en este partido. Así que ven el Barça en ataque en el día de hoy. Buen partido en términos generales de este equipo culé. Y también, por cierto, hay que destacar lo que ha pasado después del encuentro por parte de los capitanes del Barça. Empezando por Gerard Piqué, que fue entrevistado. Y la verdad que es que le preguntaron acerca de esta rebaja salarial y quiso puntualizar por encima de todo que no ha sido una rebaja salarial solamente suya, sino que el resto de capitanes también están en ello, pero por cuestión de timing pues ha cerrado la suya antes que el resto para que estén los fichajes disponibles para este arranque de liga. Esto ha comentado, por ejemplo, en el Barça TV. Sí, era algo que tocava, que sabía desde el primer día en què em van contactar que s'havia de fer, que s'havia d'ajudar al club. Remarcar que els altres capitans, tant el Jordi com el Sergi com el Bucci, hem estat en total contacte durant aquest estiu i és algo que hem fet conjuntament. Ens hem alineat, hem volgut ajudar al club per raons òbvies de timings, d'inscriure els jugadors. El primer vaig ser jo, però estic convençut que en els pròxims dies, setmanes, els altres jugadors també arribaran a acords amb el club. Sergi Roberto, també no ha comentat en Barça TV, bastante dolido por estas informaciones que parece que sugieren que no quieren bajar el sueldo los capitanes desde Barcelona. Ens ha dolgut, doncs, el que s'ha parlat a vegades, quan tot era mentida. Nosaltres, des del primer moment, doncs, volíem ajudar el club. Va ser l'última hora el del Geri, però bé, nosaltres anem després d'ell i des del primer moment que nosaltres volem ajudar el club, volem el millor pel club i bé, crec que estem en el camí correcte i toca estar més junts que mai. Así que molesto sergi Roberto, su deseo también es continuar en el equipo culé y hacer el esfuerzo que haga falta por el equipo, pues que al fin y al cabo es el equipo de su vida, este fútbol club, Barcelona. Y lo que más ha destacado de los capitanes ha sido Jordi Alba. Después del partido había rueda de prensa y salió a hablar Jordi Alba. Insistió y mucho en que le molestan las mentiras, en que no quiere que se dude de ellos y que por supuesto van a rebajar su ficha porque siempre se han mostrado predispuestos a ello. Además ha querido desmentir todo aquello que decían que Messi se fue del Barça porque los capitanes no querían rebajarse su salario. Mira, a mí lo que me duele es que se digan mentiras. Creo que he demostrado muchísimo por lo que siento aquí en el Barcelona. Creo que me ha dado muchísimo el club en todos los aspectos y hay que ser agradecido en esta vida. Mi predisposición siempre ha sido ayudar al club en todo lo que me ha pedido, no solo esta temporada, sino años anteriores. Se cerró lo de ayer y antes por los timings, pero creo que las ganas de ayudar al club, tanto de Bussi como Sergi, en este caso Jerry y yo, siempre han sido las que tenían que ser y como no podía ser de otra manera. El compromiso creo que es indudable. Me molestan las mentiras y lo que se habla, pero hoy me puedo explicar. Le preguntéis al presidente porque es la otra parte de la negociación y al final podéis contrastar que lo que estoy diciendo es verdad. Creo que Leo es un tema aparte de los capitanes, es un tema del club y de él. Leo, aparte del mejor de la historia, será el jugador que mejor me entendía y imagínate los esfuerzos que hubiese hecho porque siguiera. No depende de mí. Pues oye, me parece genial por parte de Jordi Alba que haya salido a comentar todo esto porque yo creo que al final el futbolista tiene esa predisposición, pues está bien que lo aclare, que salga y que hable claramente acerca de cuál era la situación. Creo que Jordi Alba lo ha hecho, así que desde aquí pues felicitarle por esta decisión que ha tomado, por el discurso que ha tenido, que ha sido muy claro y muy insistente en este sentido de su predisposición para que se llegue a esa rebaja salarial por parte del Barça si es que el club lo necesita y parece ser que lo que va a suceder con estos cuatro capitanes que van a llevar a cabo esa rebaja salarial. Lo comentó Piqué, lo comentó seguir Roberto y Jordi Alba, por si acaso alguien dudaba, lo dejó todo muy claro. También incluso que si fuera por él, por supuesto que hubiera hecho cualquier esfuerzo que hiciera falta para seguir jugando con el que considera el mejor jugador de la historia, como es el caso de Leo Messi. Así que lo dicho, me parece bien por parte de los capitanes que se tomen estas decisiones. Ha sugerido Jordi Alba que le pregunten a Joan Laporta y van a poder preguntarle los medios de comunicación en rueda de prensa, ya que hay rueda de prensa por parte de Joan Laporta este lunes a las 12 de la mañana hora española. Varios temas que tratar, el tema de la auditoría después de esa carta que le mandó Bartomeu a ver qué pasa finalmente con todo este asunto. También por supuesto que sí, mercado de fichajes, decisiones de mercado, rebaja salarial, no sé si el tema de Leo Messi también se mencionará. En definitiva, Joan Laporta saldrá a hablar y bueno, pues un poco la situación en este FC Barcelona pero me quedo con eso de los capitanes con que haya salido hoy a dejar clara cuál es su postura y dejar clara también su predisposición de cara a hacerle el esfuerzo que haga falta por el equipo culé. Veremos a ver. Por cierto, hay que decir que el próximo partido del Barça es este sábado contra el Eti Club de Bilbao, partido de liga del equipo culé contra el equipo Bilbao. Siempre un partido muy exigente pero bueno, en el día de hoy consiguen los tres puntos. El Barça llega con la moral por las nubes, es un nuevo FC Barcelona que en el día de hoy ha destacado por el trabajo que ha hecho sin balón, por el trabajo colectivo. A falta de Messi pues todo el equipo tiene que remar hacia la misma dirección y creo que lo que hemos visto hoy tanto en el campo como luego también después del partido con esta declaración sobre todo por parte de los capitanes dejando clara su postura respecto a ese rebajo salarial que le ha pedido el equipo blaugrana. Y por último, hablamos acerca del Barça B que jugó este fin de semana empató 0-0 ante el Nastic de Tarragona el equipo de Sergi Barjoan y el Barça femenino ya viaja rumbo a Portland donde juega el International Women's Champions Cup. Hay que destacar que juegan en semifinales contra el Olympique de Lyon así que el equipo de Jonathan Giraldi rumbo a Estados Unidos para jugar dicho torneo. Estaremos pendientes, claro. Y hasta aquí estas noticias del Barça son las Barça News después de ese partido después de esa victoria del equipo culé contra la Real Sociedad. Me gustaría conocer tu opinión acerca de ellas te leo abajo en comentarios dale me gusta al vídeo si te ha gustado y te espero en el siguiente. Cuídate mucho y sé feliz que es lo importante nos vemos chao chao adiós Invincible